Bueno, el paso de la tormenta Franklin es inminente sobre la República Dominicana. Está previsto que la noche de este martes pues ya toque su núcleo por la parte sur del país. Tenemos una cobertura especial. Vamos a comenzar con nuestra compañera Yasmira Rodríguez desde el Palacio Nacional. También tenemos allí a nuestro compañero Anobi Delgado. Está Maylen Rey y está también Janet Fernández en distintos puntos del Distrito Nacional para llevarnos todos los detalles. Hace aproximadamente dos horas culminó la reunión que había en el Palacio Nacional. Allí se anunció que a partir de mañana martes a las 12 del mediodía y el próximo miércoles fueron declarados días no laborables. Yasmira está con todos los detalles. Adelante. Buenas noches, Yasmira. Gracias. Buenas noches. Así se informó al término de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader con el Comité Nacional de Emergencias y que se extendió por casi dos horas. El paso del fenómeno atmosférico por el país es inminente. Franklin estaría tocando territorio dominicano por la parte sur. Este sistema va a pasar sobre el territorio nacional entre la noche del martes y la madrugada del miércoles estaría ya en la parte sur de la geografía nacional. Esa es la situación meteorológica que tenemos. Se esperan acumulados de lluvia significativo producto de la incidencia de esta tormenta tropical que pueden estar entre 100 y 200 milímetros y que en puntos aislados podría llegar hasta 375 milímetros. Por tal razón, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene al país completo en alerta. Movisa Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Merabia, Faraona, San Juan, Independencia, San Pedro de Tacorís, La Ramana, San José de Ojoa, Asua, Pedernales, Bajo Rugo, Elías Pina. En amarilla continúo a Puerto Plata, Duarte, Atomayor, El Seigo, María Primera Sánchez, La Alta Gracia, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Són de Cristo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez y Valvera. Además, se han activado los planes de contingencia de los diferentes organismos de socorro. De primera respuesta, como es el plan de la fuerza armada, la policía nacional, los cuerpos de bomberos, defensa civil, la cruz roja, comedores económicos, el plan social de la presidencia, señor presidente de la república. Debido al paso del fenómeno atmosférico, el Ministerio de Trabajo declaró no laborable a partir del mediodía de este martes. Declarar día no laborable a partir de las 12 del mediodía del día de mañana, martes, a lo largo también del día siguiente, miércoles. Los detalles de los horarios serán comunicados por escrito en el decreto. Igualmente, en el mismo, se le instruye tanto al Ministerio de Administración Pública como al Ministerio de Trabajo establecer las resoluciones pertinentes para la aplicación de estas disposiciones. En cuanto a las presas, están preparadas para recibir grandes volúmenes de agua. Eso significa que los embalses están bajos y que están en condiciones de recibir las precipitaciones sin ningún riesgo. En materia del sector eléctrico, las ELEs ya empezaron los trabajos preventivos para cuidar los efectos que las ráparas de viento puedan tener sobre las redes eléctricas. Actualmente, Franklin se ubica a 400 kilómetros al sur-suroeste de Santo Domingo con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Buenas noches.